¡Háganlo comercial! ¡A su modo, a su estilo! ¡Amarillo, azul y rojo! ¡Efecto Sonidero TV! ¡Efecto Sonidero TV! ¡Las que les gusta Puebla, Puebla, Puebla! ¡Venga! 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 ¡Amarillo! ¡Amarillo, rosario! ¡Puebla, rosario! ¡Venga, venga! ¡Amarillo, rosario! ¡A las hembras de mi tierra! ¡Es el ritmo de mi cumbia! ¡Con su patallar de vela! ¡Iraín! ¡Canto con amor! ¡Richo! ¡Richo borracho! ¡Es un ritmo de ilusión! ¡De mi tierra colombiana! ¡Es un ritmo de ilusión! ¡Echalo! ¡Echalo! ¡Es un ritmo de mi tierra colombiano! ¡Echalo! ¡Esta gracia y el sabor! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!